Buenas tardes a todos, señor Rector Enyo Vivalde, señora Ricardo Rivero, Ministro de Relaciones Exteriores, señora Rosa de Vez, autoridades de la Universidad José Morandé, nuestro amigo del Instituto de Estudios Internacionales. Quiero saludar especialmente a todos los profesores, tanto de la Facultad como del Instituto de Estudios Internacionales que han trabajado con nosotros en todo este último tiempo y conocemos su esfuerzo y lo que ha significado este encuentro que estamos culminando hoy día con la firma de esta nueva carrera de la Universidad de Chile. Cuando nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades se apronta a celebrar sus 175 años de existencia, la creación de esta carrera que impartiremos en conjunto con el Instituto de Estudios Internacionales adquiere un especial significado. Esta carrera tendrá una fuerte base en las humanidades y en los estudios internacionales. Y las humanidades, desde mi perspectiva, ¿verdad?, que son disciplinas que han jugado un rol clave en los procesos culturales, sociales y políticos de este país a partir de su producción de conocimiento, de la formación de intelectuales y de ciudadanos con alta vocación pública que han aportado a la construcción de nuestro país en sus diferentes períodos históricos. Y en esta nueva apuesta de la Universidad de Chile, nuestra Facultad con el Instituto de Estudios Internacionales se han puesto a la vanguardia de las transformaciones que requiere el mundo académico para la formación de profesionales que se desempeñan en este ámbito, el ámbito internacional de los internacionalistas, como se han llamado a esta carrera, ¿verdad?, y que busquen ampliar sus horizontes de investigación. Nuestra universidad, una universidad estatal comprometida con las políticas públicas, no podría estar ajena a los desafíos del país en temas de integración, de cooperación internacional, de migraciones, de derechos humanos, entre otros, que abordará esta nueva carrera. Son temas que abren oportunidades, pero que también nos obligan a repensar la manera en que debemos enfrentar estas problemáticas inútiles espacios de cooperación. Nuestra pregunta, que ha sido parte de la discusión, ¿verdad?, de esta nueva carrera, ¿por qué las humanidades estarían llamadas a enfrentar retos de este tipo? Esta es una pregunta, como digo, que ha estado presente en diversas discusiones sobre el valor contemporáneo de nuestras disciplinas. Aquí me gustaría detenerme en un momento y citar a la destacada filósofa española Adela Cortina, que ha trabajado mucho con nosotros en la facultad, y que señala lo siguiente, la tarea prioritaria de las humanidades, la que les da sentido y un valor social institutible, consiste en reforzar los vínculos humanos, en generar cultura, en crear ese humus, esa tierra desde la cual es posible el cultivo de las personas y de los ciudadanos, en potenciar las raíces valiosas sin las cuales las sociedades quedan desarraigadas. Por eso tienen que impregnar, dice Adela Cortina, todo plan de estudios. Esta sinergia entre unidades académicas distintas para crear de manera conjunta una nueva carrera que incorpore el área humanista a los estudios internacionales que es inédita, al menos en nuestra casa de estudios. El carácter interdisciplinar de los estudios internacionales en un contexto de aceleradas transformaciones traspasa lo político, lo jurídico y lo comercial. Los profesionales que ejercen en este campo requieren una sólida base teórica y de conocimientos del campo, de las humanidades, de la filosofía, de la historia, de las lenguas, de los estudios culturales y regionales, o lo que hoy se denomina también una ética global. Una carrera como esta viene a dinamizar y ampliar los horizontes de nuestras disciplinas, pero sobre todo refleja el impulso que hemos tenido para crear carreras que respondan a la necesidad del país. Por último, quisiéramos rescatar, y un poco en el mismo sentido que ha planteado la vicerectora Rosa de Vez, que la Facultad de Filosofía tiene una importante trayectoria de trabajo internacional difundiendo conocimiento y aportando al pensamiento y a la educación latinoamericanas, en otros tiempos quizás más que ahora, ¿verdad? y hemos continuado la tradición y el espíritu latinoamericanista que destacó a la Universidad de Chile fundamentalmente a mediados del siglo XX. Solo quisiera agradecer de nuevo el trabajo de todos los que han estado involucrados en la creación de esta carrera y a las autoridades de la universidad que nos han apoyado. Muchas gracias. Gracias. Gracias.